Bogotá, fundada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538, en sus 466 años de historia ha pasado de 12 chozas de paja a más de 2.000 barrios. A 2.600 metros sobre el nivel del mar, con aproximadamente 18 grados de temperatura, en Bogotá se funden todas las razas de Colombia que buscan en la capital un mejor porvenir. Moneda peso, plato típico el ajiaco, música folclórica el bambuco, poeta mayor, josé asunción silva. Hola, bienvenidos al sitio, soy Erika y hoy nos encontramos aquí en Bogotá, la capital. Nuestro sitio cultural de hoy es el Museo Nacional, es un lugar donde tienen que venir porque tiene una historia que la mayoría de sus visitantes desconocen. Ustedes sabían que no siempre fue museo. Hola, soy Juan Batista y nuestro sitio gastronómico de hoy es un lugar espectacular, muy tradicional de la ciudad de Bogotá. Los espero. Hola, soy Fabián, en la zona de entretenimiento y esta noche los invito a Tropical Cocktails para los que les gusta rumbear. Bueno, y ahora entonces entramos al museo, ¿sí? No, qué aburrido. Nos vemos más tarde. Ay, porfa. No, yo ya me tengo que ir. Bueno, pero tú si entras conmigo, ¿verdad? Ey, Fabián, pero no vas a llamar a vos, ¿no? No, Fabián. Antes de convertirse en museo, esta edificación fue la penitenciaría más importante de Colombia. Fue diseñada por el ingeniero Thomas Ritz con el propósito de torturar psicológicamente a los prisioneros porque podían ser vigilados constantemente pero ellos no sabían desde dónde. Por eso esto antes era conocido como el panóptico. Pero ven, te muestro muchísimo más. Erika, pero tengo entendido que el modelo de esta edificación no solamente se utilizó como cárcel, sino que además fue utilizado para construir hospitales psiquiátricos. Y gracias a este edificio se debe la abolición de la pena de muerte en Colombia. ¡Qué bien! Es un dato muy curioso, Erika, ¿sabías? Mira, las primeras personas que se opusieron a que se construyera esto fueron las primeras en caer en estas celdas. Estoy hablando de gente honorable y de personas que gobiernan... Eso sí es un dato muy idólico, eso me es simple. Pero, ¿vamos a ver más? Vamos a hablar. Erika, que me llegué, por favor. ¡Ay, tambor! Mentiras, ¿sabían que el panóptico tenía unas 204 celdas de cal, más o menos de 2 o 3 metros cuadrados, en donde cabían uno o dos dedos cómodamente? Pero obviamente se conocen los casos de hacinamiento, llegaron a haber hasta 7 presos en una celda, imagínense. ¡Qué preso! ¡Qué pecado! Con forma de cruz, el panóptico contaba con Puerta o entrada principal Galería de mujeres, conocida como la sala de maternidad Galería central, conocida como calle Real Sección especial, celdas de máxima seguridad En la cárcel existían varios métodos de tortura y uno de ellos era la picota que es un bosque en medio del patio donde permanecían los prisioneros noche y día encadenados del tobillo Y también existía otro tipo de tortura que se llamaba el cepo que consistía en amarrar al reo de los tobillos haciendo que la sangre se le irrigara la cabeza Y lo colgaban Exacto, y después de 15 minutos el pobre tenía llagas en los tobillos De nada, ¿verdad? Cada celda tenía una ventana semicircular por donde se filtraba la luz y el aire pero fuertemente custodiadas con barrotes de hierro ¿Te imaginas la seguridad que puede haber ahí? No se escapa nadie La cárcel tenía bastantes salidas laterales con altos torreones para tener mayor control tanto dentro como fuera de la cárcel Desde las escaleras del segundo piso podemos observar las arquerías de las celdas y el patio del cepo donde seguramente quedaban los comedores ¿Sabías que el panóptico contaba también con hospital y con una capilla en donde la sociedad de San Vicente del Paúl instruía los reos moral y religiosamente? ¿Como quien dice? El que reza y peca ¡Ay, tan malo! El edificio donde funciona actualmente el Museo Nacional es prueba de que la historia colombiana aún existe Este edificio por más de 100 años se ha mantenido intacto pero recordemos que desde el año 46 dejó de ser penitenciaria Bueno, esto es todo por hoy desde aquí, desde el Museo Nacional Oye, ¿no está haciendo como un pesita? ¿Dijiste hambre, Erika? Uy, te tengo el sitio espectacular de Bogotá ¿Quieres ir? ¿Sí? ¿Dónde? Un asadero No, es que no es sino que le nombren comida y esto ya le pone feliz También vamos Vamos, que hace hambre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!